Adabel, me hice el marica en un boliche y me corrieron 5 tipos, menos mal que pude salvarme de 2 Fernal tenemos, vamos a estar con pileta, con Adabel, chapuceando ahí con un montón de chicas que vinieron de un boliche divinas Así que bueno, minutitos más, ya nos vamos para el lado de la pileta María, te hago una pregunta, María me escuchas, porque yo le cuento a la gente que María es muy talentosa Pero igual, ¿saben qué hago? A la noche me dicen, mañana viene tal y tal Y entonces yo agarro, me meto en la computadora y chuki, chuki, anoche te googleé Adabel, viento y ahora se está como calmando, dijeron empieza este es el show y nos calmamos Así que de repente se paró todo, y está toda la gente acá descontrolada, a ver, vamos a pasar bárbaro Casi le pego un bofetazo a Adabel O no, fue una vueltita en caballo, eh Adabel quiere andar en caballo, chicos En tanga y en caballo Así como está vestidita, es la ropa ideal Es la ropa ideal para andar a caballo La ropa ideal, así, poca ropa, fresquita Te vamos a cumplir el deseo ¿Algata el camello de Adabel, por favor? Qué grande ¿Podemos que portemos al chadito, por favor? Se viene el cabello de lo coco, en Adabel Mirá que, qué linda imagen, eh Qué linda imagen la que estamos viendo Muy lindo, muy lindo Saluda, saluda, saluda Sabíamos que este programa es un descontrol, lo pensábamos que tan rápido Y Adabel, Adabel Feliz de la vida Así que vengan a vernos, eh Compartís cuadro con ella? No, no hay cuadro acá, no hay cuadro musical Esto es así, comedia, comedia Están chicas, chicas, por favor Tenés que venir a vernos, tenés que venir a vernos Sí, voy a ir, voy a ir Chicos, me consiguen las entradas, por favor Bueno, y ahora vamos Quedé ilusionado con lo que van a ver De una vueltita, por favor ¿Cómo van a desgrinar? No, pero nada más así, no Después en la pileta va a ver De vueltita, pero que se vea No, ahí no se ve nada Chicos, cómanse las pilas Al señor de Mister Cuerpo Pero solo voy a colaborar a la gente, espectadora Esto es todo un talento ¿Cómo hacen? Duérmen en el gimnasio La mismísima Adabel 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 A ver, ahora es un rato No te veo la cara a José Pero no debe estar muy bien, ¿no? Vamos a tirar a todas las chicas Las piletas van a salir aquí aplaudiendo Como si estuviéramos en Jordano 2011 Todas en bikini Sacan la remera, pelan remera Y todas en bikini Así aplaudiendo Las postrecitas a un costado Así agachaditas Y bueno, si viene esto ya Ya, ya rapidísimo Pero un minutito nada más ¿En cuánto volvemos? Nada, en 30 segundos Corremos todas a la pileta Las chicas se zambullen y descontrol ¡Qué lindo! ¡Vamos esa! Estamos acá inaugurando el desfile Tiembla, Cete Tiembla, Jordano Y la tenemos acá Adabel Que acaba de salir de la pileta Que tocó así, obviamente En el que hace un calor acá Espectacular Está increíble El rato de plata Quiero aprovechar para agradecer A las macas Todos que son divinas Que les arreglaron un montón Los accesorios de Salud Central Y ahora Los placeros infernales A ver, a ver, a ver Yo me pincho y me cago en la elegancia Bueno, no A ver, que el pie se define A ver, Mary Queremos ver esas cáboras Queremos ver esos cuerpos Está muy bonito Señores ¿Eh? Mirá Fuerte el aplauso para ella Mira qué bien ¡Opa, lalá! ¿Esto es una cola en serio? ¿Que no se te clave el taco aguja En esas hendijas? ¿Esto es una cola en serio? ¡Vamos! Parece que es de verdad No se va o no La postrecita A ver que nos va a mandar un regalito Desde acá Un pan dulce Que le manden un pan dulce ¡Qué barbaridad! Una de las secretarias de Sofobi Mirá ¡Ah, wow! ¡Ah, ah! Te viniste, Trancu Trancu básica te viniste Una cola Ritó tiene Sí, es una cola onda Ritó Bueno, María Represento secretaria de Sofobi ¡Ah! Muy bien ¡Muerte el aplauso! ¡Otra secretaria de Sofobi! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Muérdate! Señores Empezó el verano en la Argentina Mirá lo que es esto Mirá Está soberano de día crónica ¡Adelante! ¡Muerte el aplauso, señores! ¡Miren qué bonita! ¡Qué parpo, permiso! Estamos inaguncando La temporada en Mar del Plata Eso es lo mazo que no se puede creer Mirá esta ¡Muérdate! Estaba presa, ¿eh? Estaba presa esta, mirá ¿Cómo se llama ese pan dulce? ¡Vamos, Gaby! Estaba presa ¡Muérdate! ¡Muérdate! Mirá ¡Muérdate! 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 Muy tímida ella ¡Muérdate! ¡Muérdate! Bueno, ahí está de vuelta Ahí está la última La chica de la estrellita ¡Muérdate! ¡Muérdate! ¡Esa, Vanessa! Fuerte el aplauso para las chicas Perdón, y cierra el define María, ¿eh? Cierra el define María Ahora tendrían que meterse A ver, María, de cerrando el define Agua Agua, 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 agua ¡Al agua! ¡Al agua, las chicas! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Ay, qué linda imagen! ¡Muérdate! 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 Bueno, nos seguimos acá chapuseando Con la casa Todo asilo de corazón Todo con alegría Con todos los que están más civilizados ¿Eh? Toda la chica de ING Que están siempre en el boliche ahí divina Vayan a verla ¡Muérdate! 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 ¡Gracias chicos! ¡Gracias María!